Gracias, con la venia de la presidencia. Adelante. Compañeras diputadas, compañeros diputados, en este gobierno hemos visto consistentemente el uso caprichoso de recursos. Los ingresos que se generan se desperdician en obras fastuosas y en la movilización electoral. En el ejercicio de presupuesto, tal vez más que en ningún otro aspecto, se evidencian las preferencias de un gobierno. En la bancada naranja hemos buscado reiteradamente que el gobierno federal asuma el compromiso que tenemos con el medio ambiente y siguen sin escuchar. La degradación de territorio que se genera por el modelo de aprovechamiento de la minería a gran escala provoca una enorme devastación de las zonas de explotación. La extracción de muy pequeñas cantidades de mineral requiere remover una enorme cantidad de sedimentos, por lo que la superficie se ve gravemente afectada. La flora y la fauna cercanas al yacimiento son sistemáticamente desplazadas y dañadas con los materiales que se usan. Se contamina el agua que se bebe y el aire que se respira. Hay afectaciones permanentes en el hábitat de muchas especies. La degradación e impacto ambiental en este genera, que este genera, va más allá de los beneficios económicos que se obtienen. Pues si descontamos los costos ambientales que derivan de los métodos utilizados en este sector para la extracción de minerales, como la minería a cielo abierto, la ganancia sería mucho menor de lo proyectado. Tan sólo hasta el 2020, los costos totales por agotamiento y degradación ambiental ascendieron a un monto equivalente de 4.6 por ciento del PIB nacional. Debemos frenar la tendencia del gobierno federal a dañar al medio ambiente bajo el argumento de un falso progreso. Por ello, en la bancada naranja proponemos el 3 por ciento de la recaudación total a la que se refieren los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Federal de Derechos. Se destinen a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para los programas destinados al cuidado y la preservación del medio ambiente y el combate al cambio climático. Asimismo, esta reserva tiene como finalidad que se destine un porcentaje de los recursos obtenidos por el pago de derechos mineros para proteger al medio ambiente. Cabe recordar que en la administración desapareció el fondo minero, el cual precisamente cumplía con esta finalidad. En la bancada naranja sabemos que la crisis climática ya es una realidad innegable. Por lo tanto, tenemos la obligación de tomar medidas de carácter urgente para mitigar los efectos del cambio climático. Si no actuamos hoy, mañana será muy tarde. Aunque hay grupos parlamentarios que se dicen ambientalistas, apoyan el uso de los combustibles fósiles y la creación de refinerías. En Movimiento Ciudadano siempre lucharemos por un medio ambiente sano. En la bancada naranja nos acompaña la congruencia. Compañeros, compañeras, les invito a apoyar esta reserva que busca que se destinen más recursos al cuidado del medio ambiente. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias. Gracias.